¡Mamá, mira lo que me enviaron! ¿Nubes? ¿Más rayos y más lluvia? Eso significa que estamos en modo temporada de lluvias. Por eso los deslizamientos de tierra, las inundaciones y los desbordamientos de ríos. Todos debemos estar preparados, limpiando las canales, no arrojando basura a la calle para evitar taponamiento de caños y quebradas y siendo precavidos en zonas de inundaciones y deslizamientos. Juntos en modo numeral temporada de lluvias. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Todos por un nuevo país.